amigos amigas bienvenidas bienvenidos a un nuevo programa sin corbata el día de hoy una rueda de prensa de pachacútic en donde resumiendo las cosas primero sacan a jaime vargas y que no pertenecen para nada ni a la cona ye ni nada así que el apoyo que el día domingo sábado pues estábamos hablando del apoyo de las comunidades indígenas para andrés arauz bueno en este momento según el partido pachacútic lo deja solo bueno sin embargo está hecho el apoyo está dado para andrés arauz y para el progresismo por ese lado y también otra parte que vamos a tener acá en el programa porque la he dividido en dos partes lo que habla santi y lo que habla ya tú pérez ya cooper es muy suelto de lengua como siempre no siempre se le va la lengua para querer impresionar mantiene su postura esta de votar nulo a pesar de que se sienta en la misma mesa junto a javier gervas que ante la opinión público queda ya como un traidor un derechista disfrazado de izquierdista y que le da su apoyo a guillermo lazo pero ahí está también ya cooper es sabíamos que iba a pasar este momento al final del vídeo y te doy un comentario que por ahí ve me está dando vueltas la cabeza y es necesario compartírselo con lo referente a la la culminación de la campaña presidencial el día jueves se acaba todo hay sigilo electoral y el día domingo pues vamos a las urnas entonces les tengo ahí preparado un comentario no te olvides que puedes suscribirte al canal ya somos noventa y un mil suscriptores oiga que rápido pasa el tiempo ya vamos a los dos años de sin corbata vamos por los noventa y un mil suscriptores y en el primer comentario como siempre te dejo el link de el vídeo de date cuenta de cor que también ve está los últimos movimientos de andrés arauz y de guillermo lazo es importante lo bueno y lo malo al final de cuentas termina sacando factura así que bueno les dejo ahí ese vídeo me van a criticar durísimo sin embargo acá hacemos periodismo objetivo neutral y sobre todo en estos momentos en donde necesitamos tomar una buena decisión vamos empezando con el programa el día de hoy tenemos en pantalla el documento oficial el día de hoy se hizo una rueda de prensa y dice por acá luis josé luís colombo coordinador nacional fcn dice en calidad de coordinador zonal del movimiento pachacuti en la provincia de morona santiago y en coordinación con el doctor julio suárez díaz en calidad de coordinador provincial del frente cívico nacional eso significa f fcn hemos decidido el apoyo a la candidatura de guillermo lazo y nos comprometemos a trabajar directamente para lograr el objetivo de contar con nuestro presidente a partir del próximo domingo 11 de abril del 2021 debemos destacar que como dirigente de bases estaré presto en apoyar con todas las iniciativas del señor presidente guillermo lazo en beneficio de mi región morona santiago y de todas las comunidades suar a la que pertenezco con los sentimientos de admiración y respeto firma 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 recibido recibido y sello pero bueno tenemos la rueda de prensa completa la he dividido en dos partes por un lado marlon santi coordinador de pachacuti y por otro lado este ya cooper es que resucita la vida política aquí tengo unas cuantas declaraciones pero ha sido realmente fuertes no ya cooper es por ejemplo decirle lo siguiente mire es una bajeza que un político o alguien bueno que ni siquiera el mismo se reconoce sino que se cambia el nombre dice lo siguiente mira es un caudillo siguiendo el mismo ejemplo de correa autoritario por eso las escorias se vuelven a juntar eso eso es feo o sea eso es pesado hay muchísimas formas de decir epítetos al contrincante político hay muchas formas por no querer que se o ser frontal por querer por quererse el muy directo no no esto es una falta de respeto que no hace nada más que seguir aportando esa gran división que vivimos el día de hoy y que por supuesto lo toma ya ya cooper es como otro vendido más porque así no más dejó de un momento a otro reclamando que él era el ganador de la segunda vuelta junto a Andrés Arauz vamos con la primera parte de la rueda de prensa las tenemos en pantalla al internacional vamos a escuchar a Marlon Santi primero hermanos y hermanas ecuatorianas primero pedir al ecuador que el ecuador está pasando un momento electoral en la cual las decisiones que se tomen de los ciudadanos corresponde a su dignidad y a su actuar en la vida republicana del país pero lo que concierne al movimiento plurinacional pachacuti quiero iniciar con una denuncia pública desde mayo del 2019 desde el congreso de chambo el movimiento pachacuti ha sufrido ataques de desestabilizar y promover la desunión promover la división cuando el comité ejecutivo había trabajado con fuerza con firmeza para llegar a tener los logros que se tuvo después de las elecciones del 2017 en aquella vez la directriz bajo la responsabilidad de la CONAIE y bajo la responsabilidad del movimiento indígena de Cotopaxi Leonidas Cisa Jaime Vargas decidieron no ser parte durante los tres periodos que el comité ejecutivo nacional iba a hacer su función luego en el proceso electoral hemos notado que agentes externos no filiales al movimiento se han configurado en organizaciones políticas que no tienen vigencia legal ni están inscritas en el Consejo Nacional Electoral cuya presencia es debilitar al movimiento pachacuti y lo hemos notado y quieren interferir en las provincias donde que somos fuertes y también a través de la deslegitimando el proceso del Consejo Nacional Político del movimiento pachacuti que al comité ejecutivo nacional para nosotros el 2021 marca un hito histórico en la participación política del movimiento nosotros participamos basados en el código de la democracia como una organización política como una organización que quiere participar en la vida republicana y basados en nuestro régimen orgánico cuyos procesos se establecen con reglamentaciones de igual manera hemos sido fustigados llamados a que solo la decisión lo tomaban los directivos o nosotros en la representación del comité ejecutivo nacional a quien lo represento con mucha humildad en la directriz conjuntamente con la compañera Cecilia Velázquez y Isabel Guampanquete pero nos dábamos cuenta porque el interés de apoderarse del movimiento pachacuti cuando ellos dialogaron con Lenin por muchos espacios políticos netamente el movimiento y nuestra responsabilidad es hacer la vida política, actuar como política presentando las propuestas a los distintos gobiernos de turno y también en la agenda legislativa tuvimos información de que ellos si querían hacer alianza con Correa estoy hablando de personas claves Jaime Vargas, Leonidas y Issa antes de la convocatoria a las primarias ya tuvieron un pacto con Rafael Correa y sus emisarios aquí en el Ecuador lo hemos denunciado múltiples veces por favor señor periodista déjame terminar mi intervención después voy a hacer aceptar todas las preguntas fuimos claros en denunciar eso y se nos acusó de que nosotros nos parcializábamos con decisiones personales hacer una un favoritismo a nombre de Iaco Pérez el movimiento pachacuti invitó desde el inicio a la participación democrática en las primarias se presentaron luego retiraron sus carpetas pero este coordinador nacional tuvo la valentía conjuntamente con las dos mujeres que acompañaron en la decisión bajo la colectividad de las 24 provincias y sus representaciones en decir que nosotros en el mes de junio del 2019 ya dijimos que el movimiento pachacuti no va a hacer alianza con el correísmo y con ningún partido político que haya hecho daño al país y que el movimiento pachacuti se trazaba en presentar las candidaturas como movimiento pachacuti bajo un plan de gobierno que recababa de todas las organizaciones sociales y de todo el conglomerado de los ecuatorianos y así lo hemos hecho sabíamos por qué querían coger el movimiento pachacuti y hoy también por qué quieren coger hoy las razones nos dan somos la primera fuerza política voy a ratificar y vamos a mantenernos firmes que somos una fuerza política el trabajo que hemos demostrado en el territorio así lo hace ameritar y la ampliación de nuestra frontera de ser un movimiento indigenista a ampliar a otros sectores sociales para recoger las propuestas y ser pragmatizar el estado plurinacional abarcó en la esperanza de los ecuatorianos bajo la figura de Iaco Pérez como candidato a la presidencia de la república después de este proceso electoral de la primera vuelta después de que el CNE no quiso abrir no quiso ser parte de la transparencia en el Ecuador después de sepultar el tribunal contencioso electoral el pedido de la transparencia por parte del movimiento Pachacuti y el candidato a la presidencia Iaco Pérez nosotros cuando digo nosotros los militantes los adherentes obedeciendo la resolución de Bolívar decidimos ir en el voto nulo y lo hemos hecho con toda la transparencia voto nulo por un rechazo a los dos representantes que van a entrar a la segunda vuelta o que entraron viciados de irregularidades manejados con sus afanes oscuras de no transparentar la democracia por lo cual el movimiento Pachacuti dijo vamos voto nulo no vamos a aceptar a un banquero que en el pasado gobernó con todos los gobiernos y que las políticas de la oligarquía apretaban a los más pobres que el feriado bancario correspondía al señor Guillermo Lazo pero tampoco íbamos a votar por un representante de la misma oligarquía que se camuflaba que en decir que somos el socialismo del siglo XXI y que representaba la dictadura recalcitrante de Rafael Correa quien humilló al movimiento indígena del Ecuador quien es responsable de la muerte de Bosco y Suma y su representante en el Ecuador mató a 11 hermanos indígenas en octubre a esa representación de la derecha camuflada de izquierdismo responsable de la entrega de miles de hectáreas de territorios indígenas para las transnacionales mineras y petroleras no íbamos a votar no íbamos a votar preferíamos decir con dignidad al Ecuador que estos no nos representan y que la tercera vía que integraba al país para un Ecuador justo se había sepultado por eso el movimiento indígena y el movimiento pachacuti con grandes eventos habíamos decidido votar el nulo pero la historia nuevamente hace recaer a quienes representaban al movimiento indígena en el Ecuador y nos sorprende que justo en Semana Santa cuando nuestros directores provinciales directores nacionales nos habíamos tomado un tiempo para ir a pasar con nuestras familias en un evento en un supuesto evento el representante de la Conalle a modo personal a nivel personal que se coge el nombre del movimiento indígena tome decisión de apoyar a Arauz nosotros yo soy expresidente de la Conalle y hoy soy el coordinador nacional de pachacuti soy parte de una organización digna que es el pueblo de Sarayacu que ahora están igual haciendo una rueda de prensa en la provincia de Pastaza al pueblo de Pastaza a esa organización que en el 92 hizo su historia soy parte de esa organización recibimos indignados esta noticia lo cual me ha permitido salir hasta acá hasta la ciudad de Quito también indignado después de haber invitado a que sea parte de la vicepresidencia y que sea parte de esta propuesta la señora que fue candidata a la vicepresidencia virna virna cedeño que a modo personal dijo apoyar alazo en este contexto el movimiento plurinacional pachacuti acogido a la normativa vigente que es nuestro régimen orgánico desautorizo a nivel nacional a los coordinadores provinciales cantonales parroquiales y a las personas peores que no son parte adherente del movimiento pachacuti representaciones de organizaciones indígenas sociales que se autodeclaran ser representantes de pachacuti no tienen la voz de validez no están siendo responsables como ejecutores de la decisión del voto nulo la decisión de ellos no representa la decisión de pachacuti la decisión de jaime vargas no representa la decisión del movimiento indígena y peor de pachacuti por estas decisiones hay hemos resuelto guardado la separación del señor jaime vargas de las filas del movimiento de unidad plurinacional pachacuti porque él sí consta con su número de cédula como adherente del movimiento pachacuti tiene derecho a defenderse en el proceso que se hará en la comisión de ética y disciplina pero a nivel político él no representa pachacuti de hoy en adelante también la separación de la señora Birna Cidaño porque ella firmó un acta de compromiso para ser leal en las decisiones tomadas por el movimiento pachacuti tanto en la primera fase de la elección y en la segunda fase la separación de nuestro movimiento a la señora Birna Cidaño rechazamos y decimos a Correa y a todos los compañeros de las organizaciones a todos los ecuatorianos estamos sufriendo la segunda ola de división más fuerte que del Correismo que trata de intervenir en las organizaciones sociales y en las organizaciones políticas por lo cual rechazamos esa intromisión desde Bélgica y sus aliados con recursos económicos comprando a dirigentes y líderes indígenas convocamos a la militancia y a los adherentes de nuestro movimiento a quienes confiaron en el programa de la Minga por la Vida o en el plan de gobierno de la Minga por la Vida para fortalecer el voto nulo que nos falta pocos días a fortalecer a todo nivel el voto nulo a rechazar esta democracia corrupta institucionalizada y a quienes representan los dos líderes que están ahora en la segunda vuelta ratificamos ratificamos nuestra línea de unidad en el movimiento plurinacional Pachacuti no vamos a permitir que ningún agente externo que ningún partido político externo organización no legal que se hayan conformado alrededor de supuestos líderes dividan al movimiento Pachacuti nos declaramos en sesión permanente a pesar de la pandemia quienes desobedezcan estas decisiones que ya fueron tomadas en un gran consejo político nacional serán extirpados del movimiento Pachacuti en este proceso electoral y así lo haremos cumpliendo el pedido de la militancia y cumpliendo el pedido de las de los adherentes del movimiento Pachacuti viva la unidad Pachacuti la primera fuerza del país Pachacuti que encamina el voto nulo en el país Pachacuti reclama con dignidad la no transparencia de las instituciones que tenían que demostrar la democracia en el país lo otro vendrá con nuestros asamblistas en la fase de la agenda legislativa para las instituciones que no cumplieron con nuestro pedido en el tema de reconteo o la apertura de las urnas muchas gracias a ver primera parte de esta rueda de prensa y fue hecha para poner en la hoguera bárbara Jaime Vargas fuera Virna Cedeño fuera y lo fueron nombrando también a Leonidas Isa que está también en la mira luego de que han sido bueno primero separemos Virna Cedeño ella le ha dado su apoyo al lazo por un lado y por otro lado Jaime Vargas dándole oficialmente el apoyo a Andrés Arauz y a esto me refiero porque en las declaraciones si usted se acuerda que hicimos un video aquí en 5 Herbata Jaime Vargas dijo venga lo que venga pase lo que pase este pueblo indígena comunidad te da el apoyo a Andrés Arauz tremendo pero si tú pensabas que esta primera parte de Marlon Santi era suficiente déjame decirte que no has visto nada se vienen epítetos como Jaime Vargas cadáver político Andrés Arauz títere Guillermo Lazo quien defalcó el Ecuador y tantos otros más y aquí entra la parte en cambio de Yacu Pérez atentos disculpen que este video es largo pero hay que analizarlo porque si que se dijeron de todo veamos va el turno Yacu Pérez en estos momentos atentos todos yo comenzaré suscribiendo y respaldando las palabras muy coherentes que lo ha hecho nuestro coordinador nacional Marlon Santi y nuestros compañeros y compañeras del consejo de la coordinación nacional de Pachacuti en esta odisea que va a iniciarse una limpieza del movimiento Pachacuti porque no pueden existir más Judas Pilatos Caifás y otros que tratan de confundir al movimiento Pachacuti y a la ciudadanía en general lo que hace el señor Vargas y digo señor porque de compañero no la tiene nada es simplemente visibilizar de manera explícita su apoyo que lo ha venido haciendo desde hace rato al oficialismo y al correísmo el señor Vargas y unas élites por ahí cogobernaron con el señor Lenín Moreno repartieron puestos burocráticos y luego cuando ya se vino abajo Moreno se cambiaron se fueron al bando del correísmo y lo que pasó en octubre y nosotros como candidatura y Pachacuti no hemos recibido ningún apoyo en lo absoluto de la dirigencia de la CONAIR del señor Vargas o si hemos recibido ha sido contra campañas por lo tanto el señor Vargas toda la vida estuvo apoyando al señor Arauz y lo que hizo este día sábado no nos sorprende en absoluto es más nosotros pensamos que en la primera vuelta iba a explicitar su apoyo a Arauz porque eso lo hicieron no es casual la celebración de tragos y baile en Bolivia con el señor Arauz y los encuentros que tenían acá eso no es casual todas se las tenían guardadas a Javier Vargas lo que nos enseñaron nuestros abuelos en los cuatro mandamientos Amashua Amakilla Amayuya y Amahauca el Amahauca el no ser desleal se ha dado y por eso la expulsión que ya se ha tomado la lesión contra el señor Vargas y creo que van a seguir viniendo más de otros y si ellos tienen el derecho de impugnar lo harán dentro del debido proceso que siempre se tendrá aperturado por parte de Pechacuti pero esa es la realidad ahora hay que también aquí el señor Vargas es un cadáver político no tiene nada que perder por eso en su dirigencia prorrogada está ofreciendo ofreciendo que si no tiene nada que ofrecer le hace un flaco favor a Arauz porque no sé cuántos votos le ayudan más bien le ayudará a perder votos pero en la desesperación del correísmo y eso sí es grave busca como ha dicho Marlon Santi nuevamente realizar una intromisión externa en el movimiento indígena y pretende otra vez meterse en Pechacuti y pretende meterse en la Conay y no sería sorpresa más adelante en mayo que aparezca un candidato correísta que quiera llegar a la Conay no sería sorpresa pues si ustedes lo dicen por algo es no entonces lo que queremos decir aquí es que todos son bayonetas el cerebro de todo esto es Correa Correa está desesperado porque a nivel internacional se le está cayendo su discurso de ser izquierdista ecologista indigenista socialista porque no lo es señor Correa debe estarnos escuchando usted es socialista lávese la boca primero para hablar de socialista y de izquierdista usted privatizó el puerto de Pozorja privatizó el puerto de Bolívar privatizó el puerto de Manta usted privatizó el puerto que se comunica con el río Marañón el Amazonas usted privatizó a través de concesiones mineras miles de territorios ancestrales a corporaciones extranjeras suecas australianas canadienses chinas entregando las minas y el petróleo a empresas extranjeras usted de izquierdista de socialista entregó la telefonía celular al segundo hombre más rico del planeta Carlos Slim hello usted entregó a Telefónica de España usted es el responsable y autor de los crímenes de los de los crímenes de los asesinatos de Freddy Taisha Bosco Bisuna y José Tendenza y de los otros que no son indígenas general Gabela y entre otros usted quiso quitar la casa de la Conaye usted intentó crear otra organización paralela a la Conaye que se llamaba Alianza Indígena usted creó la red de maestros destruyendo a la UNE usted quiso no solo que quiso bueno intentó acabar con el Frente Unitario de Trabajadores creando el CUT usted izquierdista y socialista no tiene nada y usted quiere lavarse la cara y ahora decir como llegar a un acuerdo con el señor el representante más cospico de la derecha ecuatoriana el señor Isidro Romero ahora quiere decir que también está llegando a un acuerdo con el presidente de la Conaye para lavarse la cara y decir que está con el movimiento indígena eso es falso la prensa internacional tiene que conocer que el señor Correa es la nueva derecha es la expresión del populismo ramplón y que se pretende meterse otra vez al movimiento indígena y que no lo podrá porque estamos aquí férreamente para defender este proyecto y lo que ha dicho Marlon Santi se le desconoce desautorizados el señor Vargas y todos aquellos que se salgan de una línea colectiva orgánica que es el voto nulo y decirle al señor Correa así gane Correa o Lazo y los dos van a venir ya van a ver el día domingo una disputa de las denuncias de fraude porque los dos van a ser fraude porque los dos tienen dos a dos y un dirimente y circulará millones de dólares millones de dólares para tratar de ganar los votos y ganar la presidencia de la república pero lo que le queremos decir es que nosotros en esta tercera vía vamos a tener vamos a tener más del 20% de los votos nulos a pesar de que van a querer robarnos el voto nulo vamos a tener un voto nulo contundente y eso nos va a dar legitimidad y eso va a hacer que el movimiento indígena y los sectores sociales ecologistas obreros trabajadores salgamos robustecidos así es que no les servirá de mucho señor Correa de hacer alianzas con escorias son parte de las escorias totalmente suelto de palabras Jaco Pérez señor señor Pérez Dios mío y eso es lo que nos interesa saber el resto ya son preguntas de la misma rueda de prensa pusieron en la hoguera al mismo Correa a Vargas a Isa a Mirna Cedeño también a Lazo por supuesto y van por el voto nulo ahora yo digo a ver ellos podrán ponerse la facha la careta y la la vestimenta del voto nulo de no apoyar a ningún partido pero vamos a ver a ver si tus actos son coherentes con lo que tus palabras dicen Jaco Pérez sentadito en la misma mesa en que usted dirá acaso será no sé una reunión cualquiera no señoras y señores iniciamos el diálogo entre la unidad izquierda democrática y pachacútic y bloque independiente en la asamblea nacional trabajamos para construir un mejor Ecuador y date cuenta unidos más los de Lazo y los sociocristianos en la asamblea volvemos a tener una asamblea mayoritaria en derecha y con un bloque aunque igual de numeroso de correa bueno bastante complicada las votaciones y las decisiones que se tomen en la asamblea nacional lastimosamente creo que tendremos una asamblea 2.0 de lo que tenemos en estos momentos esa es mi lectura por ahora por último el día jueves señoras y señores te lo voy a decir así Jaco Pérez tendrá que dar un pronunciamiento oficial esa es la perla del programa del día de hoy te la dejo ahí boteando tú sabes que siempre te lanzo ahí lo que pienso y oh sorpresa termina dándose el día jueves Jaco Pérez tendrá que hablar porque es el último día y tú dirás porque el jueves no mañana no hay día ya hizo una rueda no mientas Kevin cuidado no habló hoy día claro porque tenía que referirse a esos actos del día sábado falta todavía el apoyo oficial sí han dicho a suelta de lengua que efectivamente van por el botón nulo cuidado porque aunque lo diga o no lo diga Jaco Pérez es como que una forma subliminal entre letras entre palabras que si tienen que darle durísimo en una rueda de prensa que empezaron con temas de Pachacuti y terminó con Andrés Arau y con Rafael Correa diciéndole de todo es obviamente que el apoyo ya sabe hacia dónde va Dios, Pate y Libertad nos vemos señoras y señores espero que comenten opinen voy a leer sus palabras aquí en los comentarios en el primero estará el video de Date Cuenta Ecuador los últimos movimientos se acaba la campaña presidencial hasta el jueves se puede hacer campaña y el día domingo nos vemos en las urnas Dios, Pate y Libertad que estén muy bien nos vemos suscríbete a los canales ya llegamos a los 91 mil suscriptores muchas gracias a ustedes son una comunidad realmente importantísima para mí porque están preocupados sobre lo que pasa en la política nacional que estén muy bien